Seguimos con más información y ahora también actualizamos lo que ocurre en el tema COVID-19. Hace algunos instantes hablábamos de la ocupación hospitalaria, cuáles son las cifras generales de la pandemia en el tablero COVID-19 que las autoridades nos comparten y actualizan día a día, cada 24 horas. Aquí en TN23 estamos comprometidos con recordarle a la población en nuestro auditorio que nos sintoniza todos los días a estar siendo siempre responsables del tema de la pandemia en el país. Estamos comenzando hoy la segunda fase de vacunación y a pesar de esto tenemos que seguirnos cuidando. De hecho, hablando del tema, el viceministro Francisco Coma destacó que la tercera ola de contagio que nos tenía abrumados hace un par de semanas va decreciendo, ya va pico abajo. Ella tiene toda la información, se trata de la periodista Mabel Saucedo, a quien ahora saludo. Adelante Mabel, ¿cómo estás? Cuéntanos más. Gracias, Odili y amigos de TN23. Efectivamente, el viceministro Francisco Coma ha destacado de que durante los últimos días se han disminuido los casos de COVID-19. En ese sentido, también pacientes que seguían ingresando de manera moderada o bien grave hacia los centros asistenciales. De esa cuenta, él destaca de que es posible de que la tercera ola de contagios de COVID-19 vaya en disminución. Pero es importante destacar que las áreas de intensivo de los hospitales temporales como lo bien es el Parque de la Industria, el lugar en donde nos encontramos, se encuentran llenos y también de algunos otros hospitales. Pero escuchemos las declaraciones del viceministro Francisco Coma. Miren, gracias a Dios, en estos últimos dos días estamos viendo una tendencia a disminuir en el número de casos. El día de hoy ya la ocupación disminuyó en las camas de pacientes severos, que eran las que nos preocupaban de manera significativa. También es cierto que se pudieron habilitar más camas para la atención de este tipo de pacientes. Pero sí ya estamos viendo una tendencia a disminuir y por lo cual creemos que el pico de la tercera ola ya está pasando. ¿Qué recomendaciones? Seguirnos cuidando, usar mascarilla, el distanciamiento social, limpieza de manos, cuidarnos, por favor. ¿Algún centro que todavía tenga pacientes críticos? Mire, todos los hospitales temporales. Todos tienen pacientes críticamente enfermos. Recordemos que esta es una enfermedad que desgraciadamente cuando alguien entra en un estado grave, su estancia hospitalaria es muy larga, muy, muy larga. No bajan de tres semanas de estar en un hospital en condiciones sumamente delicadas. Si podríamos hablar de porcentaje, ¿qué porcentaje está ocupado a este momento? El 76%, los datos del día de hoy, del total de camas de pacientes severos. ¿Y la demás área, el ministro? Mire, en general, la ocupación de pacientes moderados está alrededor del 40%, es lo que les digo. Llegamos a tener la semana pasada alrededor del 50%. La situación es que, miren, el problema es que estábamos viendo un promedio de 95 pacientes ingresando diariamente a los hospitales. Esto, gracias a Dios, empezó a disminuir ya. Robin, ¿hospitales que reporten alguna saturación en este momento? Mire, por ejemplo, desde el monitoreo de ayer al final de la noche, teníamos parque de industria con sus intensivos llenos, el hospital general San Juan de Dios con sus intensivos llenos, hospital de Vida Nueva tenía muy poquitas camas ya. En general, es lo que les digo, ¿verdad? Los hospitales que llegaron a tener un nivel de ocupación muy alto o a completar el 100% de ocupación, desgraciadamente, pues los pacientes permanecen demasiado tiempo hospitalizados. Y esto hace que el proceso de rotación de la cama sea muy lento. Así que, si, digamos, hubo ingresos la semana pasada de pacientes graves, con certeza estos pacientes aún siguen ingresados. Por eso es lo importante de seguirnos cuidando, de mantener las normas para evitar contagiarnos. De esa cuenta, el viceministro Coma destacó de que el 76% de las camas a nivel nacional de casos críticos o severos se encuentran ocupadas, el 76% y el 40% de casos moderados. En ese punto es importante recordar, de que bien lo indicaba el viceministro, de que 95 pacientes están ingresando diariamente de forma moderada o severa a los centros asistenciales y esto ha disminuido en los últimos días. Sin embargo, esto no quiere decir que los intensivos estén desocupados, sino que los pacientes que han ingresado, muchos tardan entre dos, tres o más semanas internados y por eso es de que hay poca rotación de pacientes en los centros asistenciales y sobre todo en los hospitales temporales. Entonces, es parte de lo que ha mencionado. Sin embargo, ya se ha precisado que durante los últimos días han disminuido los casos de COVID-19 y también el ingreso de pacientes moderados o graves a los centros asistenciales. Así que con esta información, mi cámara es Cris y García. Volvemos con ustedes. Maybol, aprovechando la comunicación en directo contigo, quisiera preguntarte, hemos visto la dinámica aquí en el departamento de Guatemala. Hoy tú estabas en un centro de vacunación en la zona 16. ¿Tienes detalles de cómo va a funcionar esto a nivel república o cómo se va a ir replicando en otros departamentos del país? Efectivamente, Odili, conversamos con el viceministro Coma. Él nos indicaba que hay más de 400, más de 300 centros de vacunación a nivel nacional. En ese punto, algunos ya comenzaron la fase 2 este día, otros lo harán mañana. O bien, en el momento en el que cada centro ya tenga habilitada su logística. Desde ese punto, a nivel nacional, se espera de que todos los adultos mayores, que según la estadística son más de 600 mil, sean vacunados en un mes a un mes y medio, según lo que destacó el funcionario. Eso podría ser entonces durante ese tiempo, un mes o mes y medio. Sin embargo, todas las personas, o al menos los que sí cuentan con un teléfono celular, se les enviará el mensaje de texto indicando hora, día y fecha exacta en donde deben presentar a vacunarse. Pero aquellos que no tengan algún celular o tipo de tecnología, por eso es que se ha habilitado algunos puestos de registro en donde se les da otra modalidad de aviso, siempre y cuando para que ellos lleguen. Sin embargo, a nivel república, se estará completando primero la fase 2, es decir, completando la vacunación de los adultos mayores de 70 años, antes de continuar con los siguientes. Sin embargo, es importante destacar que el mayor registro de adultos mayores se ha tenido hasta el momento en el departamento de Guatemala, y es acá en donde ya funcionan varios puestos de registro, varios puestos de vacunación como lo es Gerona, también ahora el CUM en la zona 11, Capitalina, también el Colegio de Médicos en la zona 15, Centro Norte en la zona 17, y ahora que fue habilitado en la Universidad de Rafael Andívar, este centro de vacunación vehicular en la zona 16. Así sucesivamente, y también en la página del Ministerio de Salud está el listado en donde se encuentran los puestos de vacunación, en donde las personas pueden precisar, conocer más bien cuáles son los que podría ser a donde los envíen, sin embargo, la confirmación es precisamente lo que llega al teléfono celular, es decir, el mensajito en donde dice la hora del día y la fecha exacta, es en donde se tienen que basar las personas, pero por supuesto, antes tienen que registrarse para poder ser vacunados o del día, al menos es la temática o es la logística que se ha mencionado por parte de las autoridades que se llevará a cabo en todo el territorio nacional. Así es, gracias Mabel Saucedo por la cobertura desde la zona 9, Capitalina, a las afueras de este hospital temporal del Parque de la Industria, ya con los detalles, gracias Mabel Saucedo.